Se aprobó el paquete fiscal en la Cámara de Diputados y con eso trae la restitución del impuesto a las ganancias y la derogación del impuesto cedular. Quedate en el video que te muestro cuáles son los puntos más importantes porque debido a esta nueva ley 800.000 personas van a volver a tributar el impuesto a las ganancias. El paquete fiscal es un paquete muy amplio, lo que vamos a analizar en este video son los cambios del impuesto a las ganancias. Restitución del impuesto a las ganancias. Se deja sin efecto el impuesto cedular retroactivo al 1 de enero. La nueva ley contempla una deducción especial para que no se genere deuda, es decir es retroactivo al 1 de enero pero van a habilitar una deducción especial para que de enero a junio no se genere deuda por esos meses que no pagaste. El nuevo piso de ganancias pasa a ser de 1.800.000 para solteros y 2.380.000 para casado con dos hijos. Hay un incremento en las deducciones personales en un 180% aproximadamente, lo que es carga de familia, mínimo no imponible, la deducción especial de cuarta categoría y las otras deducciones especiales. Se incorpora el aguinaldo al cálculo del impuesto a las ganancias. Esto siempre estuvo en la ley pero llegado los meses de junio y diciembre siempre se sacaba un decreto donde excluía al aguinaldo de la base del cálculo del impuesto a las ganancias. Se incrementan las escalas del artículo 90 entre un 190 y 440%. Esto es la escala del artículo 90 lo que te da el impuesto determinado a pagar o a retener. F. Las deducciones personales y las escalas se ajustarán semestralmente a partir del 2025 en enero y julio según IPC. Es decir, ahora en julio ya en teoría, no sé si le darán los tiempos, pero esto se tiene que publicar en el boletín oficial. Pero al ser retroactivo a enero lo publicarán la semana que viene o no sé cuándo lo publicarán, pero ya aplica desde ahora, digamos, porque es retroactivo a enero. Las escalas y las deducciones se ajustarán en julio, ahora con la nueva ley, y en enero y así va a quedar enero y julio actualizaciones semestrales según IPC que es índice precios al consumidor. Es decir, la inflación, por decirlo de alguna manera. Y se eliminan todos los tratamientos especiales. Lo que era el aguinaldo queda alcanzado, ya no va a estar más excluido. Los gastos de viáticos o fallos de cajas quedan alcanzados. El pago de las horas extras, vieron el diferencial de las horas extras, eso estaba excluido, ahora queda alcanzado. El bono por productividad también queda alcanzado, antes se podía deducir hasta el 40% de la ganancia no imponible. Esto se elimina. La quita de deducción del incremento del 22% para trabajadores patagónicos también se elimina. Aquellos trabajadores de zona patagónica ya no van a tener más la deducción incrementada, la deducción personal incrementada del 22%. Se acuerda que en el CIRADIC aquellos trabajadores de zona patagónica tenían que avisar a través del CIRADIC que correspondían a zona patagónica para que se le aplique este beneficio del 22% incrementado en las deducciones personales. Y no se aplica más la 12ª parte del aguinaldo. Esto es cuando hacíamos los cálculos de retención, ya no vamos a tener que aplicar la 12ª parte del aguinaldo, sino que llega junio y llega diciembre y se retiene por la totalidad del aguinaldo. En caso de que superes el mínimo, digamos. Los pisos son estos. Bien, estos son los cambios, la actualización que tenemos hasta el día de hoy de ganancias, de la retención de ganancias para aquellos trabajadores en relación de dependencia. Esto va específicamente para los trabajadores en relación de dependencia. Coméntenme a ver qué opinan al respecto. Cualquier duda, inquietud, me lo dejan en la caja de comentarios o me mandan un mensaje al privado para, en caso de que necesiten que veamos alguna liquidación. Sin más que decir, les mando un muy fuerte abrazo. ¡Gracias!